Una hermosa princesa está en busca de un príncipe azul. Hola, Ate. ¿Por qué parece salida de un cuento de hadas? Todo parece color de rosa. Pero en este cuento de hadas, hay muchos secretos por descubrir. ¡Déjalo tranquilo! ¡Suéltalo ahora! Prepárate para una mágica y espectacular aventura en Princess. Domingo a las 6 por Telemundo. Tu canal siempre. ¡Gracias!